Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a las calles de Chicago Bienvenidos al comienzo del Let's Play de Watch Dogs Juego de Ubisoft que ha salido ya a la venta día 27 de mayo En todos los sistemas, antigua generación, nueva generación y PC Juego, como ya digo, de Ubisoft, tipo sandbox, ambientado en la ciudad de Chicago Protagonizado por Aiden Pierce, un ladrón de información, un hacker Que utilizará su teléfono, el hackeo, como arma Vamos, poniendo a la ciudad de Chicago completamente a nuestros pies Con nuestras habilidades Watch Dogs es un juego que, pues, ahora mismo llega bastante rodeado de polémica En su momento ya ha sufrido un retraso bastante importante de varios meses Ahora se comenta que nos han medido gato por liebre, sobre todo en el apartado técnico Después de ver unos trailers y imágenes del juego que hace en el anterior E3 y demás Que era una auténtica pasada, al parecer la gente dice que no es para tanto Que ha habido una bajada bastante importante en el apartado gráfico Yo no puedo hablar en absoluto porque, como ya digo, no he jugado ni un minuto Pero bueno, es lo que se comenta ¿Qué opino? Pues yo opino que, hombre, en la nueva generación se piden ciertos estándares Y yo creo que el apartado técnico, por supuesto, como todos los apartados de un juego Pues tienen que estar cuidados, sobre todo ya hablando de Playstation 4, PC o Xbox One Pero bueno, sobre todo que prime la diversión Y si es un juego divertido, pues allá vamos O sea que lo he dicho, un placer enorme teneros aquí en el canal Muchísimas gracias por vuestro tiempo Realmente no sé a qué hora subiré esto Estoy ando loco, siempre trabajo, que si no sé qué, uno u otro Pero bueno, siempre intento sacar un ratito para compartir con vosotros O sea que bueno, opciones Estuvimos mirando las opciones Un minutillo, dinámica de juego Normal, ayuda a apuntar al predeterminado En línea, esto de invasiones en línea Es para que si estás jugando, pues otros jugadores se puedan unir a tu partida He puesto que no, por supuesto, porque soy un rancio Bueno, controles, sensibilidad, vibración, idioma de audio, idioma español, subtítulos sí Sin música, perfecto O sea que vamos a comenzar el Let's Play Yo estoy aquí con mi café Hacía mucho que no te sacaban el café en un Let's Play, si ya tocaba Existen distintas opciones para evitar que alguien llame a la policía Cortar señales es una de ellas Gracias por la información Vale, perfecto Bueno, al parecer la ciudad de Chicago, según he leído, es enorme Se targa algo así como, según he leído o bien algún vídeo Como unos 7-8 minutos en cruzarla completamente Yo, aunque no soy mucho de estos juegos Así os lo digo, sinceramente, no soy mucho de estos juegos tipo sandbox Jugué los Grand Theft Auto, por ejemplo, el último Grand Theft Auto, el Grand Theft Auto 5 No lo he probado siquiera Tengo un sandbox grabado En otra ambientación que dentro de poquito veréis Que me lo pasé muy bien jugándolo Pero, bueno, The Rising 3 también se puede llamar sandbox perfectamente Pero, sinceramente, no soy yo mucho de este tipo de juegos Pero el rollo del hackeo me llamaba muchísimo la atención El rollo de la tecnología Me llamaba mucho, mucho este juego O sea que, bueno, lo dicho Espero que la pasemos muy bien juntos Bueno, esto da gusto como carga, ¿eh? Madre Supongo que será una Bonita ciudad, ¿eh? Chicago Un banco, un hotel Hotel Merlot Estoy en el vestíbulo del Merlot De acuerdo, Aiden Vamos allá Estoy entrando Es la voz de... James Smith Cámaras de seguridad María Johnson Todo el dinero, tío, ¿eh? Todo Hackeando Mira eso Secretos y mentiras flotando en una nube de datos Solo tengo que alargar la mano Cogerla y es mi... Es brutal Concéntrate Es la voz de Alan Wake Esta voz es flipante Tienen un sistema de seguridad complicado ¿Cuánto tenemos? Cien mil en treinta segundos Dios bendiga a los ricos y famosos Somos los magos de hoy en día Vaciamos cuentas bancarias como si nada Te oyes a ti mismo ¿Qué es eso? Hola Creo que se está colando alguien más Echemos un vistazo Mejor no Ciñete al plan, Deine Vacía las cuentas y luego salga Aventura, chaval Ten fe en tu mentor Algo disparó esa alarma Veamos qué Mierda A la línea del sistema Uh, uh, uh Mira cómo se corrompe todo Voy a cerrar esto ya Ni se te ocurra tocar nada ¿Cómo es eso? Hay que cancelar Se ponen nerviosos Lo hemos terminado Ayúdote Se fue Eso sí que son ladrones de guante blanco Y no hace falta, vamos Ni guante Llamando Damien Aiden ¿Qué? Pírate, pa' quinto cables ¿Es un problema? No Les daré un buen susto No volverás a oír hablar de ellos Vale, va a ir a por la familia Mala cosa Mala cosa El que conducía era Aiden Pierda a la familia Once meses después Pierda a la familia, tío Después de... Después del robo, tío En el hotel ¿En el estadio? ¿En el estadio? ¿Béisbol? No, no No parecía béisbol Sí, sí Béisbol Tienes que creerme, tío ¿Quién dio la orden? Vamos, tío Ya te lo he dicho No lo sé No lo sabes Fue el que les dio el susto ¿A por la familia? ¿Es un problema? No Les daré un buen susto No volverás a oír hablar de ellos ¿Qué te parece, Maurice? ¿Me has un traste? Era un curro, tío No lo sabía ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Dame un nombre No me dieron ningún nombre Yo te daré un nombre Lina Lina Pierce No sabía que hubiera niños Eso no tenía que pasar Quiero que lo pienses detenidamente Piensa Mira, tío Aunque supiera un nombre No te lo diría He oído Hablar de esos tipos Nunca has visto nada parecido Yo que tú lo dejaba, tío Hay cosas que no se puede entender ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién dio la orden? Hostia, el loco Disparó la rueda, tío Vale, G.L.T. para apuntar ¡Mátame, mátame de una vez! Tengo que dispararle ¿En serio? ¿Y si le disparo a un... A un tobillo? Va a atacarme Va a atacarme, tío Es que lo sabía Buah, buah Buah, qué mala idea tuviste, Maurice Qué mala idea, loco No aprendes, tío Buah Puto idiota, tío Vale Maurice no me habla Pero... Seguro que he hablado contigo Vale Examina el teléfono de Maurice Para obtener información Mateo posado para hackear Hola, mundo Hackeando No puedo seguir oyendo No puedo Seiden pirse de mierda Maté a su sobrino Y no deja de perseguirme ¿Quién es este tío? Te voy a hacer No se cansa nunca Tengo que continuar Vale Vale, sal del vestuario Cuando estés listo Una máquina de refrescos What the fuck Qué guay, tío Y no me los puedo tomar Entonces, ¿para qué me vale? Ah, bueno Supongo que será Vale Con este corremos Buf Vamos a ver un poco los controles Vale Apuntamos Tenemos el cargador vacío Con este disparamos Vale Incapacidad Correr ¿Cómo se mete de nuevo? ¿Cómo se mete de nuevo? De nuevo el arma El smartphone, tío ¿Y cómo se guarda el arma? Vale Perfecto Se guarda Muy bien Sacamos el arma Alto Guardamos Bien Tenemos cosillas por aquí Vale Smartphone Tenemos 500 dólares Progreso Arbol de habilidades Progreso Vale Tenemos un 3%, 0,3% Arbol de habilidades Hostia, qué pasote, tío A ver Combate Conducción Objetos creados Hackear Qué guay, tío Y no tenemos ningún punto No No tenemos absolutamente ningún punto Vale Experiencia Dinero 500 dólares Control D-C-T-O-S Torres D-C-T-O-S Hackeada Tu reputación no tiene un impacto significativo en los civiles o en los medios de comunicación Ciudadano Vale O sea que soy un tipo completamente normal Bien Estadísticas Guía de Dexen Marcadores Sesión en línea Aplicación de contratos Coche a petición Contratos de agente City hotspots Desafíos Buah, tío Esto tiene pinta de ser muy bestia, loco Vale Mata del mundo Tenemos De estaciones de tren Desbloquea puntos de interés Llega a la base de torre Instala una puerta trasera Para desbloquear actividades en la zona Desbloquea más escondiste Descubre sujetos para recoger Puntos de invasión de la privacidad Investigaciones secundarias Esto es Uf Muy heavy, tío Estamos exactamente Pues aquí En la zona del campo de béisbol Vale Otro sistema Negocio Creación Escondite Estos son escondites, tío Tenemos escondites por la ciudad No, de momento parece que solo tenemos ECH Dios, esto es enorme, tío Infraestructura Componente explosivo Compra componentes de creación Con los que hay que hacer más herramientas Para conseguir dinero Vale Vale, por aquí había cosillas, ¿no? Que tenemos aquí Medicamentos Mira cómo se cubre, tío Componente químico Vale Oh, qué bueno, tío Hostia, muy chulo, tío Muy chulo, sí señor Bueno, alguna cosilla por aquí Interesante Por aquí no parece que haya nada más No hay nada más Eh... ¿Qué es esto? Dinero Uh Acabamos de pegarle el palo A un jugador de béisbol Mola Bueno, pues nada Nos vamos Alcanzar Eh... ¿Por qué demonios? Eh... Morís ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! Shh, shh, shh Tranquilo ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí Te dejo solo un par de minutos ¿Qué es este pavo, tío? Las he tirado ¿Qué? Me dijiste que si no lo matarías Te dije que las guardaras, Jordi Jordi ¿Jordi? ¿Dónde coño estabas? Jordi Haciendo una llamada ¿Morís te ha dado lo que querías? No 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 Deja de admirar tu obra Oye, eso es muy bonito Pero me decepcionas, Pierce Es que no captas el drama entre bandas Que estoy orquestando aquí Claro, para que crean que... Que se mataron entre ellos, ¿no? Es tarde Final de la octava Chicago va ganando Casi ha terminado Ya No tenemos tiempo ¿Y qué hacemos, tío? Buen tiro Venga ¿No te pica la curiosidad Por saber a quién he llamado? Vale Bien Dime a quién has llamado Buena pregunta Vale Tenemos un puñado de cadáveres ¿No? Sí De dos bandas, ¿no? 40.000 personas Hay que distraernos He llamado a la poli ¿Qué cojones? No, sí Es verdad Así que Llega la poli Y luego los colegas de morir Se te va la flapa Jordi Se te va la flapa Dime que es una broma No, no También los llamé Mira, se va a liar una buena crezca Al final del partido Y tú y yo Pasaremos desapercibidos Mañana le verás la gracia al plan Sí, hombre, claro Genial Polis puntuales Muy bien Yo me ocupo de ellos Coge a Maurice Y sácalo de aquí De verdad, Jordi Joder Hostia, se le va la pinza Aquí al colega Jordi Pero de forma súper elegante Policía de Chicago Si hay alguien aquí dentro Identifíquese Vale Pasa sin que te vea la policía Ah, mira Puedes cubrirte Qué chulo, tío Espero que Vamos, majete No, no, no No, no Tenemos a Hay otro cadáver Otro va Vamos, vamos Bien ¿Por qué elegir el partido Más importante de la temporada Para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada Tenemos dos cuerpos En el sótano del May Stadium Pandilleros Uff A ver, hay que quedarse aquí De tranquis, eh Vale Vale, se está mirando Ahora mismo para acá ¿Por qué se matan entre ellos? ¿Y por qué precisamente aquí? Parece un tema de bandas Espera ¿Crees que el justiciero? Esto parece su clase de justicia ¿Verdad? Lo que daría por echarle el guante A ese pedazo de cabrón Bien, nos vamos Hasta luego, Lucas A ver A traer Qué bueno, tío Hicimos un sonido Para que fuera para allá, tío Qué grande Bueno, pues nos vamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Genial, tío Genial Qué chulo, tío Activamos una máquina De estas de tirar bolas de béisbol Para que se acercara un policía Luego Un móvil o algo así que había, tío Brutal Analizador El analizador Vale Parece que se abre desde el otro lado En la hora de revelar un flujo Llega a las tontas inaccesible Hackea la cámara Sigue la línea de flujo A través de su origen A la otra cámara Qué bueno, chaval Vale El flujo va por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Siga hasta allí Muy bien Pero Podemos usar esta mejor ¿Va para allá? Bien Vamos a hackear la puerta Muy grande, tío Veterano Pistolero Consola de interruptores Hackear para activar el punto enlazado Tenemos que Tenemos que llegar hasta allí, eh ¿Y cómo llegamos, tío? Vale Tenemos que llegar hasta allí Hasta esa puerta, tío Casi nada Vale Ay, virgencita Ay, virgencita Vamos a ver si no le damos un motivo Vale, me mola Usa un cebo Componente se... Usa un cebo para distraer al policía Pulsa Y Acerca un componente electrónico Para cogerlo Componente electrónico Muy bien Mantén pulsado LB para hacer... Vale Usa R para seleccionar Pulsa para crear el objeto seleccionado Vale ¿Y ahora qué? Mantén pulsado Para preparar un lanzamiento Lanzar aquí Muy grande, tío Vale Tenemos que ponerlo Hostia, vaya movida, tío Vale Muerden al suelo Vale Arriba Vale, perfecto No será nada Sube Gracias Muy bien Vamos, pero... Sal Bien Perfecto Oiga, señor Sí, venga No tenéis ninguna justificación Vale Solo hablamos Tío Buah, qué bueno, tío A ver ¿Qué tenemos por aquí? Despedido del gobierno por filtraciones Ingresos No te hagas el listo Tomo, podáis pagar Acceder Valor de la cuenta 520 Profesión Profesión vendedor Si buscamos a unos capullos Como vosotros en el sistema Encontraremos mucho Mediante un cajero 260 Político Ingresos 93.000 al año Citado por maltrato animal Vaya la que hay que montar aquí Eh, tío No te he dado permiso Para hacerme una foto Vamos a... Perfecto Llegamos Sí Uh, uh, cuidadito La policía está a punto de acordonar todo este lugar No voy a poder salir Como no cree una buena distracción Quiero cortar la luz Cortar la luz De todo el estadio Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte Ahora necesito salir del estadio ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización El guardia debe de tener acceso Con tantos polis tiene que haber alguno Vale, encuentre y hackear al guardia del código de acceso Espera, espera, espera Cajero automático ¿Puedo pegar el palo de toda la peña que cogía ahí la pasta? ¿Cuánto tengo? Oh, 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 oh 880 pavos de la peña, tío Qué bueno, tío Vale, tengo que hackear Así es ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí Bien, póngámoslo en marcha No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros Si hay un incidente de grado en el Sota Nacional de Sotano Vale, y ahora como hackeamos Tenemos que hackear 12 metros, eh 6 metros Vamos a ver si ¿Dónde está? Está ahí Podemos ir a aquella Y podemos hackear Es impresionante, tío Es brutal Sistema de seguridad del estadio Vulnerabilidad detectada Ejecutando software de cortafuegos Vale Vale Desbloquea la habilidad para crear Suelta el EV para cerrar el selector de armas Apagón Mira, tío Genial, tío Es realmente brutal Vale Tenemos que ir hasta Vamos a ver si podemos cubrirnos ahí Cuidadito, eh Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, vete, 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 vete Vámonos Bien Mantén pulsado RT para correr y mantener para hacer parkour Pues no hace hacer parkour Vamos corriendo normal y punto Bien, salimos del estadio Genial ¿Dónde estás, Jordi? ¿Qué? ¿Me fui? Tengo alergia a la poli ¿Cómo morís? Pero tranquilo Te he dejado un regalo El amigo de un amigo vende coches de segunda mano Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle Lo tomas o lo dejas Lo tomo, lo tomo Me da igual Debo irme Muy grande, Jordi, eh Sí, señor Vale Pues, ¿qué hacemos? Salimos Perfecto Vámonos Mira, tío, la peña Qué chinazo, eh A ver, ¿qué tenemos aquí? Ingresos 21.000 Sigue las noticias de Dexec Esta peña no tiene un duro, tío No voy a... Son funcionarios Hepatitis C Arrestado por revender entradas Instructora de primeros auxilios Esta gente es gente de la calle, tío No les voy a pegar el palo A los otros ricachones sí Pero a estos Aficionado a los Monster Truck Defensora Investiga prácticas quirúrgicas Frecuentes llamadas a teléfono erótico Muy bien Sal de la zona de búsqueda de la policía Aquí al parecer Bueno, tío Mira qué pasada Muy bien Aquí hay un coche Arrestada por revender entradas ¿Qué puedo comprar aquí? ¿Qué tal todo? Bebida energética Vale Tras desbloquear la bebida de concentración Tras desbloquear la bebida de concentración Si descansas tomando una bebida refrescante Aumentarás la duración básica de tu concentración Bueno, pero ahora como no tengo nada Pues es una tontería Gracias Nada Vámonos Mira Chicago, eh, tío Es brutal, tío Negocios A ver este negocio de qué va Ropa para comprar Y cambiar la ropa de ahí Puedes acceder a la ropa comprada Desde cualquiera de tus condites Bueno Vamos Espera, espera, espera Como no pegamos el palo a nadie Pues no tenemos ¿Qué tenemos por aquí? Es que es increíble, tío Es genial, tío Genial Bueno Esperta en esgrima Espera ¡Maina mayas! Esperta en esgrima Vale Que parece que aquí tenemos el coche ¿Y ahora cómo entramos? Por la puerta Oh, qué bonito Es un rollo Es un Mitsubishi Sí, es un rollo Evo, tío Un Evo 7 o algo así Muy bonito Vale ¿Cómo conducir? Acelerar, frenar Marcha atrás Freno de mano Mirar atrás Cambiar de cámara ¿Vale? Me dejó el coche Lo veo, lo veo, lo veo ¡Qué bueno, tío! Brutal, tío ¿Cómo cambias los semáforos, chaval? Vamos a pasarle por encima, ¿vale? Hasta luego, loco ¡Uf! Venga, que nos vamos Venga, que nos vamos Que los dejamos atrás Los dejamos atrás Nos vamos, nos vamos, nos vamos Muy bien ¿Cómo los abres, tío? Vale Tranquilamente Tranquilamente Ilusión de la policía Perfecto Vale Ahora ya no tenemos Ahora ya no tenemos ningún problema Ya podemos ir tranquilamente La tortura no va a funcionar con este tipo Así que tendré que meterme en su cabeza La culpa en lo corroe Sí, eso es cierto Le daré un par de días Seguro que empieza a colaborar Vale Bueno, de momento Mapas y GPS En cualquier momento puedes Pulsar para abrir el mapa del mundo Pulsar para colocar el marcado del GPS Y ver el objetivo en la esquina superior De visitar en el mapa Vale O sea que vas aquí Y te lo marca, ¿no? Vale O sea que ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir exactamente Aquí Muy bien Qué bonito Pues ala Mira, nos lo marca bien marcado Nos lo marca bien marcado Las noches Es mía, bitches Pasan semáforos Qué guay, tío Qué pasada Es una pasada Adelantando por fuera Bien Todo verde Fuera Gracias Gracias Metros dos Bueno, ya estamos a 150 metros Oh, ya no me queda No me queda batería de hackeo Ok, tío Sí, se me va la flip La flapa Cuidado Venga, loco Vamos a aparcar aquí Explorar Explotar Explotar Bueno, pues aquí mismo Fuera Bueno Ya estamos en casa, ¿no? Sí Eso parece Un motel Mira, está vivo completamente Es que la ciudad está viva completamente, tío Andábamos bien de pasta, ¿no? Sinceramente por aquí me da bastante cosica 61.000 ¿Esta señora qué hace? Declarado en quiebra Pobre hombre, no No voy a... Declarado en quiebra Profesión prestamista En desintoxicación por enerína 67.000 Ven aquí ¿Cuánto me das tú? 100 pavos Me mola Vamos a echar un vistacillo Bombero Cuenta bancaria Ni lista Gracias ¿Cuánto me te saqué? 180 euros Bien, me mola, tío Sí señor Mira cómo está todo conectado, ¿eh? Mira, me marca Los que explotar Transformador tipo caverna Bulanera detectada Mira cómo me da la peña A la que puedo A la que puedo saquear No hackear Saquear directamente ¿Vale? Nuevo vehículo disponible Oh, tengo un coche Este es el cajero Y alguien por aquí que es Ascendencia militar ¿Cuánto acabo de sacar? 160 pavos Perfecto Y alguien más me dice por aquí Ah, es el otro El otro cajero Qué manera más fácil De conseguir pasta, ¿eh? Venga Dame la pasta BH Bueno, 440 Perfecto Esto es El transformador Bueno, vámonos a casa Sufre de diabetes Sufre de diabetes ¿Son los dos diabéticos? ¿En serio? ¿Esta señora es diabética? Sí, tío Son una... Una pareja de diabéticos Venga, vámonos Vámonos a casa Parece que nuestra casa Está en este segundo piso Qué bonito ¿Esto qué es? Hombre, pues la casa No está aquí Eso seguro Eso seguro Porque esto es el tejado O sea, qué chungo Encima marca abajo La flechita Es aquí No tenemos ningún vecino Que haga Guarrerías Para sacar la información Vale Adentro Un proyector La grabación De Maurice Yo que tú lo dejaba Tío ¿Qué haces aquí sentado? Va a venir, ¿no? No como la otra vez Le he invitado, Jackson Hace mucho tiempo Seguro que llamaste a su número Cariño Tu tío no es como todo el mundo No quiere decir que no nos quiera La interrogante ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Vale Objetivo cumplido Ve a tu escondite Nos están llamando, ¿eh? Espero que la información Para encontrar a Maurice Fuera correcta Hemos accedido a la puerta Trasera del CTOS Mientras distraías A la policía Como los dos salimos Vanando Compartiremos lo que tenemos Por esa puerta Trasera Puedes acceder A la red CTOS Aún estoy trabajando En algo mayor Dame tiempo Se ayudan, ¿eh? Nuevo punto de habilidad Abrir árbol de habilidades Vale No te perdes O Merry No te perdes Gracias.